Hola, buen día. Mi nombre es Claudio Sanzar. Estamos gestionando junto con el señor Sergio Daniel Galarza y Walter del Fuego Maladot la posibilidad de que la selección boliviana juegue un amistoso en Mendoza. Y bueno, invitar a toda la comunidad a ese evento y a participar en cualquier otro evento que haya dentro de los días 25 de mayo a 7 de junio del 2015. Los esperamos. Un abrazo.